Este, vamos a comenzar la clase. Grabamos la clase para que, yo entiendo que creo que hay unos muchachos que tienen un cruce, creo que siempre el cruce con potencia, ¿ya? Y también es un curso muy importante. Este, entonces no hay ningún problema, solamente por favor no se olviden de ir a la asistencia, ¿ya? Que está en el Moodle, que como no tengo prácticas, solo tengo potencia y final, creo que el Moodle solo me va a servir para la asistencia, y ya saben que los videitos están en el Drive, si es que van a asistir solamente a parte de la clase, pues la otra parte la puede ver en el video, no hay problema. Creo que me voy un poco a subir los últimos videos, pero ya están todos ahí, estoy al día, y este, y nada, pues, nada. Vamos a ver ahora, ya hemos terminado todo lo que era aceite, y me he demorado una clasecita más en poder explicar todo bien y todo despacio y pausado. Ahorita vamos a comenzar a hablar acerca de transformadores, quién sabe si es que también nos vamos a demorar igual, no lo sé, ¿ya? Vamos a ver. Lo bueno es que ahora sí todos han hecho las tres primeras experiencias del laboratorio. Nos quedan dos experiencias más. Yo pensaba que eran tres, pero como hemos revisado juntos, son dos experiencias más. Voy a decidir cuáles experiencias van a ser. Es definible hacer dos experiencias que las tres, porque son un poquito más extensas, son un poquito más largas. Entonces, mejor nos concentramos en dos experiencias bien hechas, ¿ya? Una de ellas tiene que ser resistencia de puesta a tierra, porque tienen que salir con esa experiencia, es mi criterio. Y la otra, no sé si vamos a hacer la experiencia de calidad o la de transformadores de medición. Posiblemente sea la de calidad, que es un poquito más compleja, ¿ya? Y puede tomarse una hora para cada una y después intercambiamos, ¿ok? Entonces, quizá es muy probable que lo manejemos de ese modo, pero nuevamente, eso es todavía pasando el parcial, ¿ya? Ahora veamos esto de aquí, ya acá, ¿ok? Entonces, transformadores, ¿ya? Ya hemos visto la parte del medado que tiene que ver con la experiencia 1, ya hemos visto la parte de aceites que tiene que ver con la experiencia 2. Nuevamente, solamente hacemos la parte de rigidez dieléctrica, pero la experimentamos, pero hemos visto que el análisis de aceite va mucho más allá. Ok, y ahora vamos a ver los transformadores. ¿Qué tiene que ver con la experiencia de atención aplicada, atención inducida y TTR, ¿ya? Que, como les digo, ya esa experiencia la hemos terminado ayer con el último grupo que me faltaba. Entonces, comencemos a hablar de los transformadores, primero desde un punto de vista general y cultural, y después nos vamos a las pruebas, que la idea de este curso es poder abarcar la mayor cantidad de pruebas. Bueno, no la mayor cantidad de pruebas posibles, o sea, sí, pero tratando de enseñar bien. Les juro que este ciclo he decidido hacer las cosas mucho más pausadas, y si es que no completo todos los temas, pues qué pena, pero quiero darme a entender mejor. Y creo que me parece que estoy consiguiendo diferencia de otros ciclos en los cuales me concentraba más en avanzar y les dejaba como que empato a ustedes, ¿no? Vamos a ver que esta clase tenga sentido en asistir a la clase, ¿ya? Tenemos entonces transformadores y necesitamos alguna clasificación. Bueno, primero, ¿cuál es la función del transformador? Ya han llevado máquinas 1, o quizás se estén llevando, entonces ya saben para qué sirve el transformador. Nos va a permitir justamente hacer esta variación de la tensión, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, en estos bushings bastante grandes, bushings se le llaman aisladores que te ayudan a pasar la tapa, ¿ya? En los bushings pasa tapa, son bastante grandes, deben estar conectados a una red de alta tensión. Y estos de acá, que son mucho más chiquitos, deben estar conectadas a una red de media tensión, ¿ya? Entonces, claro, toda la energía eléctrica va a entrar acá a la partición y va a salir en media tensión, reduciendo la tensión y al mismo tiempo vamos a aumentar la correa, ¿ya? Entonces, y en el transcurso, por supuesto, hay pérdidas, que eso lo han estudiado ustedes o lo están viendo o lo han visto en el curso de máquinas, donde tenemos pérdidas por cortocircuito, pérdidas por, este, en vacío, ¿no? Que son las de ustedes y si fucol. Y, este, juntas, lo que generan es el calentamiento del transformador. Y ante ese calentamiento, ya hemos visto que una opción clásica que tenemos para ir en contra o hacia este calentamiento es justamente el uso de un aceite dieléctrico que cumpla una función también de refrigeración y recirculación por convección y a través de estos radiadores, ¿verdad? Estos radiadores los hemos indicado también que eran como que unos caminos largos, pero estrechos, pero largos, paneles, ¿ya? Que cumplen la misma función que las orejas del elefante o que la lengua del perro cuando está jadeando, ya que es una superficie delgada que se puede justamente disipar el calor con mayor facilidad por ahí, ¿no? Entonces, es la misma historia por acá. Lo mismo vemos acá que este transformador es bien chistoso, tiene variedades chiquititos. Esto no es normal, ¿ya? Lo normal en un transformador de esta potencia es como en este, miren, que la pared, en realidad, la pared sea de un metal, pero que ha sido doblado y doblado para que tenga aletas, ¿ya? Entonces, tendríamos estas acá. Tenemos esto, este... Y deberíamos justamente acá una pequeña distinción entre uno y otro. Tenemos transformadores que son pequeños, que se llaman de distribución, que funcionan en el orden de los KVA, ¿ya? KVA hasta 800 KVA distribución y hasta desde los 3 MVA es transformador de potencia, tan mucho más grande, ¿ya? Esta es la potencia aparente, que justamente es la potencia nominal del transformador. Tú no vas a hablar de un transformador y no supuestamente activa. No tendría sentido porque en realidad tú estás usando el transformador para poder transformar la tensión y hacia la carga, y la carga te va a pedir la activa al IVA y, por ende, mejor hablemos de aparente, ¿ya? Entonces, estás tú diciendo la capacidad de energía que puede pasar a través de... Disculpen, la capacidad de potencia que puede pasar a través del equipo. Entonces, como es potencia aparente y potencia reactiva que pueden pasar a través del transformador, pues hablemos del aparente. Entonces, se le trata con su potencia nominal aparente, ¿ya? Entonces, aquí tenemos menos 800 KVA, son transformadores de distribución, normalmente los que vemos en las calles son transformadores de ese orden, ¿ya? Y transformadores de más de 3 MVA se les considera transformadores de potencia porque son más grandes, son más caros, ¿ya? De hecho, que claro, es una mayor potencia, pero también suelen requerir más accesorios, mucho más especializados, ¿ya? Entonces, el hecho es que... Y lo que está en el medio, pues, la verdad es que también esa distinción entre distribución y potencia no es algo en la norma, ¿ya? Es más una cuestión coloquial para poder diferenciar la función o... Bueno, la función del transformador sigue siendo la misma, pero su situación, ¿no? Un transformador chiquitito no lo vas a usar para las situaciones de un transformador grande, después, ¿no? Y van a haber diferencias. Ahorita vamos a ver las diferencias. Las diferencias, en realidad, principalmente, como ya les dije, en realidad, es que un transformador de potencia requiere más equipos de protección, ¿ya? Esa es la principal diferencia que tiene, ¿ok? Y si es un transformador de distribución, no invierto tanto en los dispositivos de protección, pero igual le coloco los básicos. Aquí tenemos, igual, unos ejemplos de transformadores bastante didácticos y podemos explicar sus partes, ¿no? Aquí tenemos el indicador nivel, acá, que está en el tanque conservador. Sabemos que hay dos tanques, ¿no? Está el tanque principal, ¿no? Donde está la parte activa y está el tanque conservador, ¿ya? La misión del tanque conservador es que cuando se dilate el aceite, porque, claro, como ya hemos dicho, el transformador se va a calentar, porque esas pérdidas por vacío y cortocircuito suceden en el funcionamiento del transformador. En porcentaje, ¿no? El de vacío creo que sí es al 100% y la de corriente, la de cortocircuito depende de la demanda, ¿no? Depende de la corriente. Si es que está al 100% de su factor de carga, tiene el 100% de pérdidas por cortocircuito. Entonces, eso es calor. Y si es que baja la demanda o baja la corriente, tiene menor cantidad de pérdidas en cortocircuito, pero la pérdida de vacío se mantiene casi igual, porque depende de la tensión y la tensión no suele variar demasiado, ¿ya? Entonces, eso también lo tenemos claro por máquina, ¿ok? La cosa es que se calienta, ¿ya? Ese calor, esas pérdidas son calor. Entonces, este equipo al calentarse, lo que sucede es que el aceite se dilata, ya ocupa mayor volumen, y por eso tiene ese tanque conservador, para que pueda elevar el volumen. El tanque conservador, digamos que se llena un poquito más. Y tiene sentido que haya un indicador de nivel para que no cometamos un exceso, pues, ¿no? Quizás tiene demasiado aceite o muy poco aceite el transformador, y tenemos que verlo con el indicador de nivel, ¿ya? El aceite tiene que llegar cuando el transformador está, digamos, sin demanda o desconectado, y a temperatura ambiente, debería llegar por debajo de la mitad del conservador, ¿ya? Por debajo de la mitad. Y ya después al dilatarse, subirá la mitad y mucho más, ¿ok? Sin levantar, ¿no? Hay cálculos que se tienen que hacer en cuanto a la dilatación del aceite, o sea, el tamaño del conservador, hay cálculos que hacer ahí, como les digo, según la dilatación del aceite. Le han puesto ahí de nombre depósito de expansión al tanque conservador, también es válido. Los aisladores pasatapas, como les decía, por supuesto, pasatapa, porque yo conecto aquí un cable, y en realidad, si se dan cuenta, o sea, tenemos dos modos de conexión, ya podemos el conductor, ya, o este, les voy a buscar otra imagen, esto, y y esto. Ya, claro, esto de acá, y claro, o sea, ¿dónde estamos? Ya, acá, ya, esto es el cable de media tensión, ¿no? Lo reconocemos porque tiene pantalla, ¿ok? Entonces, eso tú lo puedes conectar, claro, deberíamos poder conectarlo, ¿cómo lo conectamos esto? Esto lo conectamos con conectores para cable de tensión, que son estos de acá, miren, aquí está conectado, ¿ya? y quién sabe, no sé si es que esto es un transformador, no lo sé, pero están, están a través de, y con este conector estamos pudiendo pasar esta pared, no sé si el otro lado era de aceite, no lo sé, tendría que ver, pero nos ayudan a pasar a través de las paredes. En el caso de los transformadores, vemos que aquí está llegando, por ejemplo, ya no es cable, esto es conductor, porque no tiene aislamiento, es conductor aéreo, de mayormente de aluminio, y está llegando a la punta del aislador, que es metálico, y en el centro de este aislador va un vástago, o sea, es un, ya conecta acá, se conecta con un palo acá, que está suelto, y que evidentemente hemos soldado, algunos de los extremos de algunas de las bobinas, ahí, dependiendo de conexión que haya, ¿no? Y claro, estos aisladores, en los dos casos, son de porcelana, es un material muy usado para estos aisladores, ¿ya? Aisladores pasatapa o bushi. Hay pasatapa de alta, pasatapa de baja, en este caso, por ejemplo, todo está en la tapa, también todo está en la tapa, aquí hay tres en la tapa, y tres hacia adelante, ¿no? O sea, eso es variable, se puede modificar la posición. Mando conmutador, ustedes saben que el conmutador sirve para cambiar los taps, ¿verdad? ¿Ya? Eso también va a ser una diferencia entre un transformador de potencia y uno de distribución. Un transformador de distribución normalmente tiene cinco taps. Posición media, dos arriba, dos abajo, ¿ok? Un transformador de potencia puede tener más taps, puede tener diez arriba o diez abajo, ¿ok? Y posición central, ¿ya? Entonces, hay mayor variabilidad aquí, en este, porque normalmente los transformadores de potencia forman parte de un sistema de potencia, ¿ya? Y la carga es muy grande. Entonces, el fenómeno de regulación es más fuerte, o sea, hay mayor variación de la tensión con la carga, porque la carga es muy, muy grande, ¿ya? Eso que quiere decir de que necesitamos en muchos casos tener una regulación automática, ¿ya? Aquí, en este caso, el tap va a ser una manija. En este caso, en este dibujo, el cambiador de taps es esta manija, y tú manualmente vas a tener que cambiar los taps, en el caso de distribución, cuando el equipo está desenergizado, ¿ya? Por eso se le llama, en cuanto es distribución, se le llama cambiador de tomas en vacío. Aquí está el cambiador de tomas, y tiene esta perleta, pero mira, está conectado acá arriba, ¿verdad? Aquí están saliendo las diferentes, no sé, las espiras de regulación, no sé si sean 5 o 10, pero hay una cantidad de espiras de regulación para poner más espiras o menos espiras, y con eso contravestar el efecto de la regulación, ¿ya? Y están conectadas, ¿no? ¿Ok? Y mientras tú mueves esto, vas a poder intercambiar, la posición de ambas regletas, y con eso hacer conexiones y desconexión, ¿ya? De estas espiras adicionales, ¿ok? ¿Cuál es el tema con esto? De que, claro, esa conexión y desconexión, y ese es un tema también muy importante que hemos visto en el aceite, que las chispas en el aceite, que los habíamos dicho en la clase pasada de las descargas parciales, cuando el aislamiento estaba fallando, ocurren chispitas, en el aislamiento que generan la producción de gases, pues la electrólisis del aceite. Entonces salen unos gases y unos desperdicios que van bajando la calidad del aceite, y eso lo podemos medir indirectamente con nuestro espinterómetro, con la prueba de rigidez dieléctrica, y también lo podríamos medir, digamos, ya cuantificar incluso con una prueba química, ¿ya? Bien. Voy al hecho de que, claro, esto no lo podemos maniobrar en caliente. O sea, cuando el transformador está funcionando, cuando hay corriente, no puedes cambiar los taps, porque eso va a generar que desconectes las espiras y conectes otras. Entonces vas a desconectar acá y conectar acá, ¿ya? Para poder cancelar algunas espiras o incluirlas en la relación de transformación. ¿Ya? Esa conexión y desconexión generaría chispas grandes. Entonces, con esos cambios me malograrías el aceite muy, muy rápido. ¿Ya? Entonces, por este cambiador, que es el más sencillo y más económico, se le llama cambiador de tomas en vacío, porque el transformador tiene que estar en vacío para poder hacer el cambio. Si es que está en caliente o funcionando, no se puede hacer el cambio. Pero si es que este transformador es el transformador que está, en el medio de un sistema de transmisión, ¿ya? No voy a dejar de, no voy a cortarle la luz a tres departamentos del país para cambiar los taps, ¿ya? Eso no va a suceder. Entonces hay que usar una maquinaria mucho más cara para que este pueda hacer la regulación en caliente. Es donde tenemos los cambiadores de tomas bajo carga, ¿ya? Que pueden, son de esos tipos. Algunos trabajan eliminando este arco eléctrico, bajando, o sea, haciendo un vacío, en el vacío no cueve chispa, o muy poca chispa, o quizás nada, no sé. Trabaja haciendo un vacío antes de generar el cambio de conexión, y el otro lo que tiene es separada del aceite, circula en la parte activa, tiene separado un aceite especial solamente para el cambio de tomas bajo carga, que es un aceite que se tiene que cambiar regularmente, ¿ya? Pero nuevamente está aislado. Aquí lo pueden ver en esta imagen, que en este caso es un oil tap, pero está aislado la pared del aceite de acá, ¿ok? Entonces, son dos estrategias diferentes, y este equipo, el de vacío es más caro también. Pero miren, las salidas de muchos más taps salen en este caso, en cambio, y por acá también se nota, ¿ve? Por acá también se nota todas las salidas, los taps que hay, porque como les digo, aquí tienen que haber al menos 20 niveles, y en el otro caso eran 5, ¿ya? Eso también lo podemos ver en estas placas. Aquí tengo un transformador de gran potencia, 100 MVA como máximo, y este es un transformador más chiquito, porque no le veo la potencia ahorita, ¿eh? Puede estar, o no sé, quizás esté más abajo, pero es un transformador mucho más chiquito, ¿ya? Y en este caso miren la cantidad de taps que tiene, ¿ya? Y miren la tabla nomás, la tabla es gigantesca, aquí la tabla es chiquita, son 5 posiciones y son como 20, como 20 posiciones, ¿ya? Entonces, eso es para también diferenciar un transformador de potencia de una distribución. Bueno, está en el grifo de llenado, el grifo de llenado está arriba, ¿ya? Y abajo está la balaje o de toma de muestras, que también la hemos visto, donde abrimos la llavecita para que salga el aceite, ¿no? Primero sale el barro, después sale el aceite, todo eso ya lo comentamos. Y hay diferentes instrumentos indicadores, por ejemplo, aquí aparentemente hay un termómetro, tiene la pinta de un termómetro, ¿ya? Este también, un instrumento, indicé diferentes cosas que me van a necesitar, diferentes datos que voy a requerir del transformador, para poder protegerlo, ¿ya? Estábamos viendo los datos de acá, ¿ya? Terminemos de examinar un poquito el transformador de potencia, y la segunda ola hablamos del TTR, que creo que nos viene a bien, en esta parte es importante hablar del TTR. 88, claro, aquí tenemos potencias, ¿ya? Tenemos dos potencias, y tenemos justamente dos type of cooling, no sé qué dice acá, cool, no sé qué dice acá, ¿ya? Pero es, debería ser cooling, pero no importa, ¿ya? Tipo de, de enfriamiento en realidad, ¿ya? Enfriamiento, cool. Entonces, tenemos dos tipos de enfriamiento, aquí me dice que tiene onan y ofan, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Esto viene de una crónica, les adelanto, igual hay su diapositiva después. Onan, quiere decir que va a tener un trabajo natural, ¿ya? Que el aceite no va a tener ningún, claro, si es que, si es que tú tuvieses una bomba de aceite dentro del transformador, y este recircular el aceite con mayor velocidad, reflejaría mejor, ¿verdad? Sería una estrategia para que el transformador reflejere mejor, y eso está bien, no se hace mucho, pero es, se hace, ¿ya? Y la otra opción sería meterle ventiladores aquí a los, a los radiadores, como si hemos visto en las diapositivas de aceite, ¿verdad? Ahí si hemos visto, en las de fluido dieléctrico, que por supuesto esos transformadores también aparentemente dan depósia, y tenían sus ventiladores, pues aquí vemos el ventilador, ¿no? ¿Ya? Entonces, cuando tiene alguna, ya sean bombas para la circulación del aceite, o ventiladores, se le llama que es una actividad forzada, y cuando no los tiene, es natural, ¿ya? Entonces, aquí tenemos que, eh, esta es una actividad natural, aceite natural, aire natural, no tiene ni bombas ni aceites, no tiene ni bombas ni ventiladores, y, o fan, quiere decir que aquí tiene un ventilador, disculpen, una bomba de aceite, disculpen, una bomba de aceite, ¿ya? Y claro, claro, como les, siempre desde lo que es electrotecnia, siempre hago hincapié en un detalle muy importante, de que, eh, una de las cosas que tenemos que cuidar en una instalación eléctrica, velando por los materiales eléctricos, es la temperatura, ¿ya? En electrotecnia, o, ¿cómo llamaba? Diseño, o introducción al diseño, también comento esto, o sea, si es que las, el, el cableado se calienta mucho, lo que va a pasar es que el aislamiento se va a deteriorar, ¿verdad? Si es que se calienta mucho, se deteriora, porque el aislamiento es de plástico, y los plásticos son sensibles al calor. Asimismo, también el papel con aceite, por supuesto, que también es sensible al calor, a la temperatura, pues, ¿no? O sea, se daña, se deteriora, dejece, ¿ya? Entonces, tenemos que procurar de que no se eleve mucho la temperatura. Y claro, si es que le pasa más corriente por el transformador, si es que trabaja con mayor demanda, se va a elevar más la temperatura, porque las pérdidas van a crecer, ¿ya? Entonces, ¿qué te dice esto? Te dice, con sin, sin, sin bomba de aceite, funciona a 88 MVA, pero cuando le prendes las bombas de aceite, y le das mayor posibilidad de que se refrigere, le puedes aumentar a 100 MVA, puede alimentar cargas de 100 MVA, sin que se caliente a niveles peligrosos, ¿no? ¿Ok? Entonces, estamos como que ampliando un poquito la capacidad del transformador, gracias a la refrigeración, porque una de las cosas que más me va a preocupar de cualquier equipo, no solo del transformador, de cualquier equipo cableado, viendo la integridad del material eléctrico, es la conservación del aislamiento, ¿ya? Aquí tenemos máxima temperatura ambiente, tenemos las zonas, ¿verdad? Tenemos alta tensión, baja tensión, y aquí están las corrientes que se puede obtener, por supuesto que son variables, según, este, esa para acá, pues, ¿no? Pero según nuestros taps, ¿ya? Este es de 220 kV a 33 kV, o sea que ingresa en alta y en media. Aquí tenemos una tablita también bien interesante, y quiero que presten atención a esa tablita. Esa tablita me está indicando la tensión, o sea, el nivel de tensión, tenemos aisladores o la entrada es de alta tensión y la salida es de baja tensión, y el neutro de alta también tiene su aislado, que también es muy común, ¿ah? Eso es bien común. En la alta tensión, ustedes recordarán su tablita, la tablita que han llevado al laboratorio. La tablita está por acá. Esa tablita, ¿ya? Esa tablita se queda en 170, y aquí seguimos con la otra tablita. Tablita, ¿no? Aquí está, miren, 245, ¿verdad? Esa tablita, tensión aplicada para los devanados con voltajes mayores a 170 KB. 245, ¿verdad? Entonces tenemos acá 245, y la tensión de impulso dice que es 850. 850, miren, de 245, 850, rated lighting impulse, tensión de impulso, ¿ya? Pero, quizás lo que nos importe más, lo que conocemos más, es la tensión aplicada, que es la short duration induced or separate source AC withstand voltage, ¿ya? Esta de acá es ¿cuánto? O 360 o 3 o 3 o 3 o 3 o 3 o 3 o 3 o 3 o 3 o 3 o 3 o 3 o 3 o 3 o 3 o 3 o 3 o 3 o 3 solemos tomar el mayor como un tema de de sobredimensión se suele tomar el mayor de estos entonces por supuesto, claro, de estos tres vas a tomar el 850 y este de esta vez que tengo acá tomé el 395 ¿ya? O sea, siempre se toma un valor como que aquí no es exactamente el mayor ahora que lo veo bien, ¿no? Pero bueno, no me sorprende mucho ¿ya? Recuerden que esa tablita va como que este de acá por si acaso es de la prueba de tensión aplicada ¿ya? Recuerden que la prueba de tensión aplicada ustedes han usado esa tinta también y este han usado esa tensión aplicada de acá, ¿verdad? Se han trabajado con el trapo mix que creo que tenía 110 voltios en la tensión no sé cuánto le han puesto creo que 240 ¿ya? Pero le han puesto una tensión chiquita ¿ya? Más o menos como que por ahí que el doble ¿ya? en fin en fin en fin en fin tenemos neutro suele ser también pequeño ¿ya? El neutro suele ser un poco más pequeño que este se habla un poquito a veces hay hay situaciones pero tampoco no quiero entrar tanto en la norma porque nos vamos a complicar demasiado y de verdad este ciclo quiero hacer las cosas más sencillas ¿ya? Pero el neutro más pequeño por ejemplo en este caso de acá aquí yo veo que aquí tengo una salida por aquí está la otra mediata por este bushing de acá que está perfectamente vertical aquí hay otra detrás acá hay otro y acá hay otro entonces aquí está entrando un sistema trifásico aquí sale el trifásico y la pregunta sería este que está completamente vertical ¿qué es? este de acá es el neutro de estos tres es un neutro reducido ¿ya? normalmente eso es eso es normal ¿ya? claro en el caso de la placa lo vemos acá porque claro el neutro tiene una tensión menor y la baja tensión está por acá ¿ya? y aquí podemos ver la tensión del sistema que viene el inmediato superior que encontremos en la tabla después está la tensión de impulso que es la tensión que simula un rayo ¿ya? que es digamos una prueba que se suele hacer cuando el transformador va hacia zonas con peligro de descarga también llamadas como zonas isoceráumicas y también tenemos la tensión de acá que es la tensión aplicada ¿ya? dice power frequency test voltage en kilovoltios ¿no? tensión aplicada ¿ok? una tablita como esta han visto en su curso de máquinas que han llevado conmigo con son cáceres creo que él también hace lo mismo ¿ya? y ahí también se ha explicado o se explica esta conmutadores me demoro mucho haciendo eso y de verdad quiero llegar al TTR por si acaso aquí vemos los tres bornes de la baja tensión no sé baja no media tensión ¿ya? la media tensión está en delta aparentemente y la alta tensión está en estrella ¿verdad? aquí está incluso el neutro reducido saliendo ¿ya? y lo que están acá estas cositas por si acaso son transformadores corrientes de los cuales vamos a hablar de acá dos clases ¿ya? pero esos son transformadores de corriente y son varios y son para los sistemas de protección que tiene el transformador ¿ok? tanto para el sistema de transformador como para la línea porque ahí ahí se aprovecha colocar en el transformador donde se colocan se colocan partes de acá que también son son normales este claro en transformadores chiquitos no está pero eh y después de aquí se pueden ver las cúpulas mira aquí hay una cúpula ya debe estar también en las demás fases este de ahí en esta pues aquí creo que no están si vamos a ver si hay unas cúpulas chiquitas quizás tengan un TC pero esto es baja no es alta tensión esto de acá esto es media para alta sí les aseguro que siempre hay eh bueno esto los TC y bueno en este caso este transformador ya es más chiquito el otro es un transformador de distribución este su grupo de conexión es cuál de IN11 ya aquí tenemos que tiene uno y dos transformadores de corriente ya uno para el neutro que también aquí dos para el neutro aquí tiene uno para el neutro ya es para la detección de las corrientes homopolares ya que seguramente han visto que las corrientes desbalanceadas generan corrientes homopolares y las fallas también entonces es más que todo como un tema de detección de fallas que se coloca el homopolar después tenemos este aquí está el los este el neutro el neutro de la estrella y aquí está la delta ¿saben? aquí está la con las conexiones acá de la delta y aquí en medio de la delta están los taps ¿ya? entonces claro si examinamos esto por supuesto haciendo las conexiones cinco o seis tenemos toda la tensión el máximo de todas las espiras trabajando y cuando vamos conectando seis con cuatro o 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 vamos cortocircuitando algunos este algunos grupos de espiras ¿ya? Aquí no hay mucho más que decir en realidad esto es más común ya vimos un poquito del cambiador de tomas bajo carga el de vacío los datos de la placa nos hemos podido repasar especialmente con esta placa que es mucho más completa eh eh aquí están aquí es en inglés esto está directamente de la norma y hay algunos datos que son normalmente adiales pero que yo siempre los he visto en las placas también vamos a chequear en la siguiente clase una placa que tengo por ahí tengo que ubicarla que está está teniendo en un correo voy a buscarla bien información adicional quiero llegar acá ya quiero llegar acá este tolerancias ¿ya? porque claro o sea ustedes ya conocen parte del transformador porque han llevado máquinas 1 entonces al menos no se sabe en la prueba de cortocircuito y se sabe en la prueba de vacío ¿ya? y saben que esos son datos junto con la tensión de cortocircuito en porcentual son datos que van en la placa de características ¿ya? en el caso de acá habría que buscarlos también disculpen sería bueno bueno aquí dice impedance voltage está vacío ¿ya? porque normalmente impedance voltage porcentaje o sea la tensión de cortocircuito sabemos también la impedance se refieren a eso es un dato que se coloca al final porque el dato que se coloca en la placa tiene que ser el dato de la prueba porque no sé yo les comento el detalle de que es bien difícil de calcularlo entonces como no se puede calcular con facilidad el valor que has calculado seguramente no te va a salir ¿ya? entonces tienes que colocar en la placa y la norma sabe eso porque los que hicieron la norma conocen bastante transformadores saben cómo es la nuez entonces ese valor se coloca en la placa se coloca el valor de de la prueba entonces tiene que haber la prueba y después se coloca eso al final se escribe en sí ¿ya? entonces eso para este valor y las pérdidas las pérdidas no las han puesto no no colocaron las pérdidas no no las veo y por aquí tampoco igual seguramente en la siguiente clase les voy a traer más plaquitas ¿ya? este y normalmente si se colocan las pérdidas ¿ya? creo que saben que se colocan las pérdidas seguramente el profesor Cáceres les ha dicho y pues eso claro ¿ya? pero también en la misma cuando les explican las pruebas de vacío y de control circuito se les explican que hay tolerancia porque nuevamente uno diseña con toda la buena intención de que todo salga perfecto pero es que hay pequeños cosas que pueden generar diferencias ¿ya? entonces la norma es comprensiva y te dice ok tú puedes garantizar tal valor y en tu resultado final en las pruebas puedes tener un margen ¿ya? entonces ahí van las tolerancias y eso es importante porque te indican la tolerancia del DTR que está incluso ahí marcada ¿ya? vayamos por partes las pérdidas totales del transformador tienen una tolerancia de más 10% del total de pérdidas ¿ya? entonces esa es una tolerancia o sea yo puedo pasarme o sea yo te puedo garantizar pérdidas de 500 watts las pérdidas es potencia activa siempre potencia útil activa ¿ya? entonces te garantizo que las pérdidas son 500 watts pero si es que tengo un transformador de 550 watts estoy dentro de lo que la norma me permite ¿ya? entonces no habría opción al reclamo porque la norma te dice que hay ansia de más 10% ¿ya? en todas las eso es para las pérdidas totales y para los componentes de la pérdida puedes pasar en 15% ¿ya? de cada componente de pérdida ¿no? entonces ¿por qué este 15% es mayor que este 10% porque te puedes pasar por ejemplo en la pérdida de cortocircuito pero tendrías que ser un poco más eficiente de lo que has garantizado en la prueba de vacío o sea vas jugando una te sale más pues la otra tendrás que recogerte un poquito para que puedas cumplir con las dos ok con una me pasa el 15% pero como con la otra estoy haciendo un transformador de menor pérdida de lo garantizado en cuanto a las de vacío ¿no? si es una cortocircuito en la de vacío la hago más chiquita y cumplo con el estar en total dentro del 10% ¿ya? entonces eso es lo que te indica por acá después está voltage ratio and no load principal tapping for a specified first part of winding ¿ya? dice vatio de voltaje sin carga en el tap principal para algún par de bobinas específicas ¿ya? y eso es importante porque claro o sea sabemos que nuestro transformador de acero trifásico va a estar conectado en estrella delta o incluso en Z en IZ como lo hemos visto con un grupo en el laboratorio está con dos creo ¿ya? este entonces hay que entender que claro la prueba del TTR se hace cuando o sea para analizar bobina con bobina ¿ya? no para analizar este las dos bobinas en paralelo con tres bobinas ahí este en serie no sé no combinaciones porque ahí la cosa se vierte entonces la idea del TTR es poder hacer una conexión del TTR tal que este pueda analizar un devanado con el otro ¿ya? alta uno de alta con uno de baja ¿ok? entonces esa es la idea del TTR con ese concepto sale ¿ya? mejor dicho con ese concepto también nos podemos complicar pero ahí he hecho unos dibujitos para que nos ubiquemos bien ¿ya? ya les he explicado y muchos me han contestado muy bien de que la prueba del TTR por supuesto tiene para pasar la prueba del TTR necesitamos que este esta diferencia porcentual que haya entre la relación real que vamos a hallar con el teórico con el con el TTR y la relación como mejor dicho la relación medida ¿ya? relación medida con el TTR versus la relación teórica de la placa la diferencia debería ser de 0.5% más menos ¿ya? lo cual puede significar quizás uno o dos espiras de más uno o dos espiras de menos bueno ¿ya? pero no cometer un exceso pues ¿no? ya entonces ese es lo que lo que debe de cumplirse en cuanto a la impedancia del cortocircuito también es notable esta parte claro tú garantizas una impedancia del cortocircuito por ejemplo te pueden pedir lo normal para un transformador chico es que te pidan 4% y los que han llevado máquinas eléctricas o la batería de máquinas lo podrán comprobar las tensiones del cortocircuito son pequeñas y en realidad corresponden a una tablita esta tabla esa tabla está en la la misma norma aparte disculpen que no creo que no he introducido bien este tema este estas tolerancias de una norma que es la IS 676 ¿ya? esta norma tiene diferentes números ¿ya? el 1 va a hablar acerca de las tolerancias y esto está en la norma esto está en la norma 5 creo que es IS 76 5 son como que distintos libritos cortos distintas normas ¿ya? pero todas dentro o todas partes de esta norma de la 76 que es la que se usa para el diseño de transformadores según la IS entonces claro según esa norma es que tú vas a este la norma te tiene que decir como cualquier norma que tiene que cumplirse así como la norma de los aceites también lo que te decían es que tiene que pasar ¿ya? y te especificaban cómo hacer el procedimiento ¿no? y te decían la validez de cómo que esta prueba sea válida ¿verdad? ya esas cositas te indica la norma pues en este caso por supuesto la norma te está indicando las tolerancias no te dice qué valor tiene tal transformador de pérdidas o cuál es el valor de la tensión de cortocircuito para tal transformador pero te te indica las tolerancias ¿ya? y en este caso este valor no es mandatorio ¿ya? son valores mínimos de tensión de cortocircuito o sea puedes pedir algo un poquito mayor pero estas deberían ser las mínimas ¿ok? por eso les digo siempre cuando es un transformador de 430 yo suelo ver que piden de 4% es normal ese valor porque es lo que está en la norma ¿ya? a menos que esté en paralelo con un transformador de 5% eso es otra idea ¿no? pero si es un transformador solito pues normalmente se obedece esta tablita de acá y está bien que te lo especificen porque normalmente cuando si es que no hubiese ese límite mínimo el diseñador el que fabrica se podría a menos menor tensión de cortocircuito de la de la tabla y eso se ve reflejado en un transformador con menos cobre y con menos o sea más débil ¿ya? entonces está bien que me indique el parámetro mínimo porque claro porque uno se puede ir a menos ahorrando material pero te da un transformador un poquito más miércoles no es la idea ¿no? ¿ya? ahora tenemos este impedancia de cortocircuito ¿no? que es la BCC ¿no? porcentual claro lo normal ya que las tolerancias cuando la impedancia el valor de la impedancia sea menor a 10% que según la tablita que les he mostrado en casi todos los casos es a 10% a menos que estemos hablando de transformadores de 25 megabolamperes que son muy muy grandes o sea más grandes de lo normal ¿ya? aquí ya podemos salirnos a tensiones de cortocircuito mayores que 10 pero si es que estamos en distribución sí o sí vamos a quedar en este rango y es tener tolerancias de más o menos 10% o sea que si es que garantizas 4% puedes irte desde 3.6 hasta 4.4 pero si excedes esos valores quiere decir que tu transformador no está bien y que hay que cambiar algo en la manufactura ¿ok? después también hay una tolerancia en cuanto a las corrientes de vacío que es esta de acá más 30% te puedes pasar de la corriente de vacío porque la corriente de vacío también es difícil de calcular es difícil de calcular la corriente de vacío punto aquí está en la norma 1 te indica dónde puedes encontrar las otras normas por ejemplo aquí te dice que las normas las pruebas eléctricas que son la tensión aplicada y la tensión inducida las puedes encontrar en la parte número 3 ¿ya? y creo que eso si lo discutimos la siguiente clase después está la norma punto 2 que es la que habla acerca de temperaturas y calentamientos y en esta misma norma hablan de la resistencia de la corriente de vacío de la impedancia de cortocircuito y de el voltage ratio o TTR y phase displacement el phase displacement el desplazamiento de la fase o el corrimiento de fase es el diagrama de conexión DIN5 sabes que va a haber un desfase entre tu primario y tu secundario de 5 por 30 o sea de 150 grados ¿ya? eso es lo que hemos aprendido con nuestros diagramas del veloj ¿ok? y en mi clase lo he mostrado con el proteus simulado no hay duda de que es desplazamiento de la fase ¿ya? pues quiero saltearme de frente ahorita antes de que se me duerman y si es que ya se durmieron despierte quiero hablar del TTR ¿ya? es que claro como les comenté la vez pasada o sea en verano he dictado el curso de máquinas la primera vez que lo dicté fue una lágrima ¿ya? ¿ok? este me he disculpado con muchos de los que he llevado ese curso conmigo ¿ya? este curso último ha estado mejor y seguramente en una siguiente ocasión va a estar mucho mejor todavía ¿ya? pero justamente me he visto en la necesidad cuando dicté de repasar a profundidad y a conciencia los grupos de conexión y tienen que ver con el TTR porque el mismo equipo que hemos usado para estas mediciones que hemos hecho en laboratorio que principalmente hemos medido el trajo mix ¿no? nos ayudan para determinar también el grupo de conexión siempre y cuando interpretemos correctamente los datos ¿ya? y eso es lo que quiero que aprendamos ahora después vemos los videítos al final ¿ya? primero hay que entender que por supuesto o sea cuando nosotros hacemos o queremos analizar estos circuitos ¿ya? hay que que estas bobinas tienen una polaridad ¿ya? entonces hay que recordar el tema de polaridad probar la polaridad de un transformador monofásico ¿ya? como estamos viendo acá tenemos que realizar un cortocircuito acá en la parte ¿verdad? cortocircuitamos estos dos y medimos la tensión por acá ¿no? entonces ahí va un detalle hay un grupo acá que también está en máquinas no identifico qué grupo es creo que es dos ¿ya? yo me confundía en ese momento en el concepto pero esa confusión no tuvo mayor efecto en cuanto al laboratorio por suerte ¿ya? pero claro yo esto lo tenía de vez claro cuando la cuando la tensión iba yo conecto acá ¿verdad? le meto alguna tensión no tiene que ser la nominal alguna tensión le meto y en este caso como la relación de uno a dos como es el caso de los transformadores que trabajamos en máquinas ¿ya? los transformadores chiquitos son de uno a dos este claro aquí tendría cincuenta voltios que ingresan por aquí serían ciento diez esto está cortocircuitado y la idea es medir la tensión en tres puntos ¿ya? entonces al hacer esto podemos tener dos opciones que la tensión de acá salga la suma de estas dos o que la tensión de acá salga la diferencia ¿ya? si se dan cuenta este segundo devanado en ambos casos está devanado del modo contrario ¿ya? entonces hay en sentido contrario uno está para acá y otro está para acá ¿ya? en ese sentido claro aquí puedo tener una tensión y si esa tensión es de estas dos se llama polaridad aditiva y lo que yo me confundí en ese momento era que yo pensé que los puntos se colocaban acá no en aditivo es cruzado y aquí en en sustractivo si son los dos puntos al mismo lado ¿ya? no tuvo ninguna repercusión en el laboratorio por suerte pero bueno ¿ya? así es como se determinan entonces lo normal cuando hemos trabajado en conexión hemos trabajado con los puntos de la polaridad del mismo lado ¿ya? porque claro así sería digamos en el caso del transformador básico vemos que los puntos están en ambos casos arriba no están uno arriba y el otro abajo y recuerden que para pasar de acá a esta imagen tú agarras el transformador desde arriba aquí estoy viendo el transformador ¿ya? y digamos que así mis dedos me voy a poner de pie bueno espérense ya ok ya ese es el transformador digamos mis tres dedos son los devanados ¿ya? entonces lo que se la base de mis dedos o mejor así ¿no? que tonto soy ya aquí serían serían mis tres dedos de acá serían este mis ¿ya? entonces yo lo que tengo que hacer y claro la punta de mis dedos son los puntos de los devanados señalando la polaridad ¿ya? porque siempre o casi siempre o los libros que yo he visto veo de que los puntos se están encontrando mirándose entre sí entonces una visión así con los puntos hacia arriba y después abriéndolos y lo que obtenemos es algo así ¿ya? y eso mismo está por acá claro esto de acá yo al momento de abrirlo tengo esto de acá los puntos se están viendo y aquí esta es una lo pueden cerrar en un círculo porque esta es la tapa transparente ya ahí está esta es la tapa ¿ya? entonces eso lo tenemos ahí claro ¿ya? aquí está lo mismo conexión sustractiva aditiva ya no hay problema ¿ya? entonces claro y así comenzábamos si no tenemos esa claro no podemos avanzar ¿ya? ahora en este caso yo he conectado esto en delta y esto en estrella ¿ya? esto como tiene las mayúsculas debe ser la A y esto debe ser la baja entonces debe ser un DIN para que la N está saliendo ¿verdad? aquí vamos a darle espacio para que salga bien ya DIN ¿ok? yo quiero saber qué grupo es este transformador entonces si yo estoy observando la conexión yo pues puedo determinar es un DIN ¿verdad? claro porque los neutros están saliendo de un punto las flechitas quiere decir las moradas que representan la baja tensión van hacia afuera y lo que está con lápiz representa la baja tensión y en este caso vemos que la punta de la A apuntando al y la base de la A está apuntando a la V ¿verdad? entonces aquí esta flecha está definida y la V está la B la vial está apuntando a la V ¿no? y se forma este triángulo de acá y por último para terminar de comprobar que esto está bien recuerdo que este triángulo sea cual sea el que me salga tiene que ser secuencia positiva entonces yo ordeno la B ordeno la A ordeno la C y me doy cuenta que es secuencia positiva ¿ya? al menos yo lo tengo que dibujar en forma de Y porque si no no lo veo tengo que hacerlo girar para darme cuenta que es secuencia positiva que sea ABC ¿ya? este en fin este es nuestro triangulito ¿ya? entonces claro como yo sé que la y la alta tensión estos dos devanados forman una misma columna o están en una misma columna por los dos pasa el mismo campo el campo que para acá pasa por el devanado de baja tensión y el de alta tensión entonces por eso decimos que estas dos son paralelas no es por magia y otra divina es porque están representando los campos en una misma columna ¿ya? ahí ya yo me doy cuenta que este punto esta flecha está apuntando al 11 entonces es un DIN11 ¿ok? ya esto es un DIN11 hasta aquí es máquinas ¿ok? ahora la pregunta sería ¿cómo puedo yo determinar con el TTR que es un DIN11 porque el TTR también me tiene que hacer el desfasamiento ¿ya? y esa es fija para el parcial porque me gustaría que hagan estas cosas porque ya conocemos los grupos de conexión ¿ok? ¿qué tenemos acá? miren yo lo que voy a hacer con mi TTR es medir H1 con H2 ¿ya? o sea sabemos que el TTR era monofásico tenía dos H1 y H2 que eran uno rojito y uno negro los dos marcados con H y teníamos X1 y X2 que eran rojito y negro marcado con una X o sea no decía ni uno ni dos pero tenía rojito y negro ¿ya? eso es lo que hemos visto en el laboratorio era el materializito chiquito amarillo ¿ya? entonces si yo tuviese este transformador conecto H1 con H2 ¿ya? en este caso estoy conectando este devanado de acá el de la primera columna ¿ya? y claro si esto yo mi X1 y X2 los coloco en el U y en la N también estoy en la primera columna entonces aquí me va a salir el valor de la relación monofásica del transformador que claro la nominal la que aparece en la placa es la relación trifásica pero tú con tu le divides entre raíz de tres creo y te sale la monofásica ¿ya? creo que es así este me hallas la monofásica ¿ya? y te dejas de sonceras este ya ahora eso es para este caso pero es que aquí yo ya les estoy avisando que es DIN1 DIN11 ¿no? ahora digamos que me confundí digamos que me confundí y en vez de un DIN11 les di un DIN1 ¿ya? si yo les doy un DIN1 y les digo comprévame que es un DIN11 entonces tú vas a coger el H1 el H2 igual que hiciste acá la misma prueba vas a medir 1 con N y no te va a salir un número cualquiera o no te va a salir nada ¿ya? pero no va a tener coherencia ¿ya? porque en el DIN1 cuando coges H1 y H2 estás cogiendo la pierna de la columna del medio ¿ya? y el X1 y X2 están agarrando la columna del extremo ¿ya? en realidad si es que ya sabes que es DIN1 tendrías que coger la columna el neutro con la columna con el V para coger la columna del medio y comprobarías que es un DIN1 ¿ya? voy al hecho que también había un compañero que me decía que profe pero hágalo y yo necesito un papel y un lápiz y concentrarme para hacer estas cosas ¿ya? es que sí de verdad es complicadito ¿ya? complicado si es que no tienes el grupo de conexión y la anécdota viene de ese todavía no ya no comienza lo bueno ¿ya? ahora ese es el caso y en este caso hice otra cosa claro este es un DIN11 este es un DIN1 ¿ya? que son los no DIN11 DIN1 sí pues está bien son estos dos de acá ¿no? ¿no? ahora hice el DIN11 cambiarle la I ahora va a ser la I en sentido contrario o sea los puntos están conectados al neutro y las colas están viendo el grupo de conexión ¿verdad? creo que es el DIN el opuesto hay alguien acá me están preguntando por un libro donde expliquen los grupos de conexión te voy a ser bien sincero yo con lo poquito que me acordaba en un papel fui armando las cosas ¿ya? pero es porque yo me acuerdo porque me han me han enseñado el problema es los libros más que todo quieren enseñarte a la memoria ¿ya? por ejemplo el libro este el sabor todo en la memoria ¿ya? y no digo que sea malo pero yo creo que es un buen inicio y después uno continúa desenvolviendo el misterio te puedo pasar mi clase de verano lo voy a poner un link después en el whatsapp de la clase de verano donde expliqué esto pero es que que yo también yo lo entendí porque 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 yo puse de mi parte entonces si no 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 está hay hay que examinar bien 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 las cosas ¿ya? mira lo básico en el libro el file de mora te juro que está escrito todo ¿ya? solamente que no está completamente desenvuelto y y ahora lo estoy explicando súper masticadito entonces sería bueno que chequees esa parte del file de mora o si no todo el capítulo de trifásicos de pasadita que te puede causar una una o dos horitas ahí de de recordar y quizás aprender incluso porque uno no tiene a veces el tiempo de leer un libro cuando cuando estamos ya en las prácticas ¿ya? y te puedo pasar el video pero yo siento que lo he explicado mucho mejor pero igual igual los alumnos algunos se han quedado con dudas entonces a ciencia cierta no creo que haya explicado tan bien ¿ya? igual iré mejorando en una siguiente oportunidad pero vamos este les paso eso chequea Telefile Moral capítulo de trifásicos ¿ya? y les paso el videíto donde expliqué los grupos de conexión ¿ya? eso y claro aquí en este grupo la I es la I inversa ¿no? como les decía estamos entrando la cola disculpen el neutro está con los puntos y la cola está hacia la salida ¿ya? y eso sería el opuesto ¿verdad? sería el D y 5 ¿ya? el D y n 5 ¿ok? y este en este caso haría la misma prueba y H1 H2 X2 pero en este caso mira en este caso este vamos a ponerlo con morado he hecho H1 con H2 ¿no? quiere decir que va a haber alguna corriente fluyendo por acá ¿ya? entonces aquí forma un campo como estos son con los puntos mirándose el campo va a salir así bueno lo he puesto acá con el ojito está muy bien el campo que va a a pasar por acá está opuesto o lo vemos opuesto en realidad está en el mismo sentido cuando están aquí están en el mismo sentido los dos ¿ya? pero cuando lo dibujo de esa forma como lo he abierto como un libro lo vemos opuesto ¿ya? entonces este esto de acá ¿ya? pero mira aquí está yéndose del X1 al X2 coincidente con esto ¿no? coincidente con los números del 1 al 2 hago esto acá ¿ya? del H1 al H2 a este devanado vamos con esto de acá y después esto se debería haber reflejado aquí entonces tenemos esto de acá ¿ven? la flechita que estoy dibujando está un poquito a contrario al otro pero es porque debe ser otra explicación vamos a ver aquí está la flechita mirando hacia abajo la flechita está mirando hacia abajo ¿no? ¿ya? pero ¿cómo estoy midiendo? se mide X1 al X2 X1 al X1 que es el neutro al al no X X1 es esto disculpanme es que el dibujo me confunde X1 está conectado a la U aquí también X1 está conectado a la U X2 al neutro X1 X2 ¿ve? aquí estoy simbolizando la lectura entonces son opuestos ¿ya? la lectura del X1 que está conectado a la U hacia el X2 que está conectado N desde el X1 al X2 está opuesto a lo inducido por eso sale negativo y eso hemos probado con algunos de los grupos que cuando tú intercambias la conexión del TTR te sale negativo y eso quiere decir que estás digamos la dirección del campo que estás reflejando y lo que estás leyendo están en sentido contrario como estamos viendo aquí ¿ya? entonces también también o sea también el TTR analizando estos valores con calma en casita con un papelito puedes determinar el grupo de conexión si es que no está escrito ¿ya? y eso va a ser una de las cositas básicas que vamos a evaluar en el examen para que vayan practicando ¿ya? ahora nuevamente mismo José Luis y yo también les he dicho que en el caso del Tafomix no había mucha palta ¿no? ahora aquí tengo una conexión que hacer que el Tafomix recordaba de que es una conexión YY pero es posible que es una conexión YY ¿ya? o sea YY o estrella estrella pero lo que me dijo José Luis el Tafomix que estamos trabajando tiene una conexión delta ¿ya? delta abierto esa es la conexión delta abierto ¿ya? vamos a comentar un momento lo vamos a conectar en un momento pero igual si es que fuese un Tafomix o una conexión estrella estrella sabemos nos dijo Luis y se los dije yo en su momento no hay ningún problema porque claro si yo conecto H1 con H2 estoy cogiendo estos dos devanados y si yo conecto H1 con H2 estoy cogiendo estos dos devanados ¿ya? entonces la relación de transformación no varía o sea cogiendo dos devanados cogiendo dos veces N1 espiras y en la baja estoy cogiendo dos veces N2 espiras tengo la misma relación de transformación entonces es una medida directa y muy fácil ¿ya? y sabemos que en las conexiones estrella estrella y delta delta no hay mucha variación del grupo de conexión solo varía el signo ¿no? ya o sea solo puedes como que estrella estrella solamente creo que hay estrella estrella 0 y 6 ¿no? ¿ya? ahora aquí está la anécdota y hay un grupo justamente que por mala suerte ya este o sea había unos yo quería apoyar ya quería ser útil entonces dije ok unos transformadores ahí sueltos más para el lado de la pared o sea para el lado opuesto de donde estaba el tapo mix dije ok con unos grupos yo voy avanzando con la medida del tapo mix y los del transformador medianitos unos transformadores medianitos que estaban por la pared creo que es del grupo del muchacho que me acaba de hablar ¿ya? este y esa conexión era IZ y no me decía qué grupo de IZ era decía IZ tenía o sea decía el gráfico de la Z conocemos es como es como una esvástica como una esvástica de tres piernas ¿ya? este y y de ella ¿ya? como que ok ese es un IZ bueno igual hicimos la medición y no salió ¿ya? supuestamente no salió pero analizándolo esos son los valores que tienen que salir lo que pasa es que hay que analizarlo como he analizado la DI hay que analizar la IZ también ¿ya? vamos por partes ¿ya? la IZ acá tenemos un área una I y la Z se forma de esta forma hay una zona donde o sea los levantados de la baja tensión están divididos en dos hay dos por y después tenemos un cruce y un neutro y ese neutro en el caso nuestro salía ¿ya? teníamos en realidad a nuestra vía tres bornes y cuatro de baja ¿ok? entonces y nuevamente ahí fue cuando un compañero me dijo pero alto que no más agregó caracho es que necesito un papel esto es complicado ¿ya? y sí necesito un papel y hacer cálculos para sacar esto ¿ya? es que pasa miren yo voy a conectar la alta aquí en el U y en la V ¿ya? aquí voy a conectar la alta me refiero a los al H1 y al H2 de mi TTR monofásico del laboratorio ¿ok? conecto acá genial entonces aquí tenemos campo hacia arriba y aquí un campo hacia abajo que se van a ver reflejados aquí y acá ¿ya? punto aparte esta conexión de acá como pueden ver le he hecho su gráfica acá su diagrama de reloj debería ser un IZ11 ¿ya? este es un IZ11 ¿ya? para que se consiga el IZ11 estos devanados de acá tienen que estar volteados quiero que presten atención a que la polaridad los puntos están hacia abajo ¿ya? quiere decir que lo que haga acá aquí va a estar invertido ¿ya? por eso la flechita de acá que mide hacia arriba aquí se ve reflejado hacia abajo y eso está bien porque estos tienen que ser opuestos por nuestra apertura de las fases como un libro ¿ya? y esto también debería ir hacia abajo pero como esto lo he invertido ¿ya? para esta conexión IZ porque la polaridad la he puesto hacia abajo tengo que sale invertido a como debió ser entonces este sale hacia arriba hacia abajo hacia arriba ¿ya? eso también sale hacia abajo quiere decir que este tiene que salir hacia arriba y este sale la inversa de lo que debería salir o sea hacia abajo ¿ya? estoy solamente excitando estos dos devanados este no está excitado ¿ya? pero ahora he excitado estos cuatro devanados de baja tensión ¿ya? pero mira cómo está la conexión pues la conexión es cruzada la conexión es como estamos viendo acá cruzada entonces lo que va a medir el X1 y el X2 va a ser la tensión inducida esta más esta aquí seguramente sin querer se induce alguito más puede ser ¿ya? pero este no debería tener tensión pero yo no sé si es que quizás sin querer queriendo se ha inducido un poquito de tensión o sea no era planificado que se induzca o sea no está contemplado pero se puede inducir sin querer si yo pongo tensión por acá y tensión por acá seguramente algo se va a inducir por acá porque comparten núcleo pues ¿no? entonces es algo que en las demás no me interesa porque claro en las demás la medición otro muchacho me preguntaba profe he visto el video que las conexiones son un poquito confusas y claro que es confuso porque la idea no entiendo por qué hacían con el neutro ahora ya entiendes porque claro si es que yo hago esto con la V la V no está energizada pero ligeramente magnetizada sin querer queriendo ¿ya? al igual que este devanado V porque nuevamente aquí y lo dibujo solamente porque uno aquí está el núcleo aquí están las ventanas del núcleo estos están en sus respectivas columnas entonces si esto está energizado quizás alguito de campo cae por acá alguito de campo cae por acá y eso va a afectar a una medición que yo haga entre U y B por eso no mido entre U y B mido entre U y el neutro para solamente coger una bobina pero eso eso no me es posible con la IZ porque con la IZ en el caso que yo he energizado H1 y H2 y he querido medir en X1 y X2 he cogido estas tres que si están y esta que es un misterio es algo no sé con cuánto se había energizado no es algo no lo sé no lo sé pero estoy cogiendo está incluyéndose en mi medición del X1 y X2 porque está en este camino es parte de este camino ¿ya? entonces lo que puedo observar es que voy a tener esta inducción más esta más esto que va a ser un misterio más esto ¿ya? entonces estoy aquí teniendo en la alta tensión cogiendo dos veces dos devanados o sea dos N1 ya estoy cogiendo uno tres porque todos están enseriados en este momento y esto la verdad es que es un misterio va a darme un error ¿ya? pero eso es lo malo porque ese error me va a generar una mala interpretación no es un error porque alguien haya puesto más espiras o menos espiras es un error porque aquí hay una inducción que no sé cuánto es y no puedo determinarla pero la voy a sentir en mi equipo y me va a dar un valor extraño y ese era el problema que cuando mediamos el IZ me salía valores debería ser la relación 10 ¿ya? la relación nominal es 10 pero salía 11 11.2 o en un caso salió 10.5 después salía 12 ¿ya? entonces son valores medios extraños y dije ¿por qué es tan extraño? es que está siendo afectado por este tercer devanado que está colateralmente inducido sin querer sin intención ¿ya? ¿ok? entonces por eso no es la forma correcta de medir ahorita les digo cuál es la forma correcta de medir ya esta es la ¿cómo se llama? ah aquí lo que hice bueno una vez que analizas el grupo de conexión ya tienes aquí la el 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 la flechita esta pues ¿ya? la flechita esta ¿ya? ¿cómo se llama? el 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 campo magnético en el primario ¿ya? es es esta y es una estrella y la estrella con el neutro en los no puntos entonces en la flechita suera ¿ya? y aquí tenemos esto de acá es esto y no esto y esta el neutro en el mismo sitio disculpen ahorita he hecho un corte porque lo que quiero hacer es que ya hemos examinado estoy enverándome ya hemos examinado esto ya hemos examinado acá entendemos que esta no es una buena medición pero sigamos adelante ¿ya? para entender un poquito más quiero que juntos minemos gestión que ya sabemos que es un DI Z I11 pero quiero que veamos por qué aquí está el neutro y aquí salen las tres flechas el neutro y esas flechas ¿ok? esto me está formando el primario chévere en el secundario yo tengo aquí el neutro y el neutro por esto ¿ya? ahora este neutro ¿por quién está formado? está formado por un B negativo ¿ya? y aquí tengo una U en el correcto o sea un U disculpen un B negativo y una A en el sentido correcto un B negativo este es el B negativo está léelo pero en el sentido B ¿ya? y este es el A positivo ¿ya? es el del neutro salimos con un B negativo y un A B negativo y llegamos a la otra entonces esta recta que está acá es esta de acá ¿ya? por eso es que hice este dibujito para acordarme cuál era la proporción ¿ya? esta vale por la raíz de 3 entonces esta flechita de acá vale N2 por la raíz de 3 por eso la relación de transformación es N1 de espiras en la alta sobre la cantidad de espiras en la baja por la raíz de 3 ¿ya? esto es esto es ¿ya? la relación según la cantidad de espiras en los devanados ¿ya? ahora ahora ¿qué sucede? este vamos a medir acá ¿no? entonces ¿qué cosa medimos acá? 1 2 3 esto no voy a dejar como voy a considerar digamos que 0 pero ya les he explicado que no es 0 es un valor que no conozco entonces si no lo conozco todavía no lo voy a incluir en la en esta relación de transformación aquí lo que el equipo me va a determinar es la relación entre estos dos 2N1 y 1 2 y 3 veces N2 N2 ahora si yo quiero reemplazar esto acá esto que es la relación que me mide mi TTM lo voy a poner por acá ¿ya? esto va a ser igual a A por 2 entre la raíz de 3 entre la raíz de 3 1,154 ¿ya? veces la relación de transformación nominal entonces por eso en ese transformador IZ al hacer las mediciones de esta forma que no es la adecuada nos salían valores de aproximadamente 11 nos salía 1,11 10,5 y 12 punto algo o sea están cercanos al 11 pero esa incertidumbre la provoca el tercer devanado ¿ya? eso quiere decir que no estoy midiendo bien ¿cómo debería medir? aquí está la respuesta primero que nada apunté las mediciones ¿ya? en la última fecha que fue estuve en el laboratorio con un último grupo y me tomé un tiempo para tomar estas mediciones de acá ¿ya? ok estoy midiendo en el en el los extremos VW VW mido o sea aquí estoy H1 H2 y aquí estoy midiendo cuánto sale en VW ¿no? en los correspondientes y como decía 10.44 en otro caso que hice una conexión semejante pero con los extremos U y V me sale 11.224 en el otro caso aquí U con V y V con U me sale 12.066 ¿ya? nuevamente son valores que deja lo que les he dicho ¿ya? es más o menos A punto aparte la relación de transformación nominal para que entiendan esto la relación de transformación era según la placa 2300 a 230 ¿ya? entonces A debería salirme igual a 10 ¿ya? ok entonces claro yo esperaba un valor bueno la primera vez esperaba un valor de 10 pero lo que debía esperar viendo esta gráfica es un valor de 11.5 pero tuve el 11.5 porque siempre hay un tercer devanado que está aquí fregando ¿ya? o sea el devanado de la tercera columna que no estoy queriendo involucrar porque este queda involucrado entonces eso me genera las variaciones que vemos acá que este no sale 11 este no sale 11.5 este sale 11.5 sale 11.5 ¿ya? examinando con más detalle me di cuenta de que esta medición me sale 16.898 esta sale 16.826 y esta sale 16.674 entonces en este caso estas mediciones son más tendres ¿ya? entonces yo dije mmm ese debe ser el camino ¿ya? entonces y que estas mediciones que tienen en común que están considerando el neutro ¿ya? con estas mediciones yo he sacado esta no bueno he sacado acá ¿ya? pero veamos este no es necesariamente el grupo de conexión ¿ya? no lo es es un ejemplo cualquiera pero me permite explicar bien lo que está pasando en este caso a considerar aquí H1 ah no parece que estoy haciéndolo al final ¿no? H1 ya H1 y este va a ser mi H2 ¿ya? de H1 a H2 ¿ok? entonces eso va estas estas flechas se están viendo reflejadas acá ¿ya? del mismo modo igual que en el ejemplo anterior esto es la misma conexión que en este ZI11 disculpen IZ11 este IZ también está dibujado acá estoy midiendo estos dos de acá veo cómo se refleja entonces cuando estoy midiendo el V W la primera combinación y miro el N W en la baja ¿ya? estoy induciendo acá EO N W me doy cuenta de que estoy cogiendo esto y esto y me estoy yendo al neutro ¿ya? entonces estoy cogiendo este de acá y este de acá seguramente hay alguna inducción también acá ¿ya? parece que es más limpio solo estoy cogiendo un solo devanado ¿ya? un solo devanado y estoy volviéndome al neutro ¿ya? lo mismo para este este W W o sea los extremos ¿ya? los extremos vendría a ser lo voy a hacer un poquito ¿ya? algo así W aquí subo y aquí bajo ¿ya? ¿ok? reflejado de esta forma hacia arriba hacia abajo hacia abajo hacia arriba ¿ya? y solamente voy a medir uno de estos dos con el neutro que en este caso sería este de acá ¿verdad? mediría el U con esta pierna y mediría de frente al neutro ¿ya? y eso me va a dejar una medición un poco más limpia ¿ok? o al menos es lo que estoy notando porque nuevamente estos valores son mucho más coherentes entre sí ¿ok? entonces tomando en cuenta esto y también tomando en cuenta los signos que recuerden que el signo quiere decir que tú estás tomando al revés hallé esta conexión de acá ¿ya? entonces solamente considerando las mediciones que me salían coherentes entre sí iguales en ese caso estas mediciones son iguales y me sale este grupo de acá que es un IZ1 ¿ya? y yo confío en que es un IZ1 ¿ok? porque al menos como les digo en las mediciones que son más coherentes me está cumpliendo y sería esta forma de acá ¿ok? pueden hacer la prueba en este caso creo que hice la prueba con estos dos el U con el V estoy viendo con la V y esto se está viendo reflejado acá y si yo mido la U con la V la U U con la V me sale menos ¿no? entonces tengo que medir o mi resultado tiene que ser de la V hacia la N en la en el secundario ya me he generado confusión con esto yo estoy equivocado acá a ver esto de acá no ya 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 aquí yo estoy mal ¿ok? no no les he explicado bien primero ¿de dónde sale este 16? comencemos por ahí ¿de dónde sale este 16? este 16 es este el creo que es 2 entre no 2 entre la raíz de 3 a ver déjenme ver 1.3 1.3 1.3 1.4 2 no 1.4 2 no me falta aquí un detalle espérenme sí no apunté todo a lo que tenía acá pero este este 16 salía no sale de lo que les he dicho ahí yo me he confundido porque claro estas me dicen con esto ¿ya? esto está un poquito confuso debería estar acá a ver ¿dónde estamos? texto alternativo voy a eliminar ¿dónde puedo poner al fondo? ahora en enviar al fondo ya ok sí ahora sí me he palteado disculpen a ver esto de acá es ya si lo comparamos con esto que si es la la relación tendría el u con la v u con la v ya u con y quiero medir en n con v ¿no? n con v entonces miro n ya estoy entrando neutro y como quiero medir con la v este es mi camino ¿ya? ¿a dónde voy? de que estoy cogiendo en este caso dos devanados que sí están inducidos y no estoy cogiendo un punto que no está inducido la explicación anterior no estaba bien disculpen me dejé llevar ¿ya? pero esta n que no se por acá y está cogiendo dos devanados que están inducidos entonces por eso es que el valor me sale coherente más bien justamente me sale coherente porque no estoy cogiendo un devanado que esté indefinidamente inducido sino estoy cogiendo dos devanados bien inducidos ¿ya? igual me pasa por acá por ejemplo si voy a coger v con la v ya si voy a coger la v con la v y lo hago de bojito ya este voy a coger la v ¿no? con la v este es mi h1 este va a ser mi h2 la v con la v ya este esto como se ve reflejado ya lo hemos visto en este caso los puntos siempre están arriba porque he hecho la conexión un poquito envedada pero por eso aquí los puntos están arriba ¿ya? si la conexión estuviese un poquito más desenvedada como en el caso anterior seguro estarían abajo pero aquí todo está ok entonces ah no aquí bueno yo mismo me he equivocado acá claro esto esto es opuesto ¿verdad? esto va hacia abajo hacia abajo y esto va hacia arriba y hacia arriba ahí está ahora sí entonces en este caso que es v con v yo quiero n v entonces n v estamos llegando por acá y quiero pasar por la v doble entonces estoy cogiendo esto de acá y esto de acá entonces estoy cogiendo dos devanados que sí están inducidos y estoy evitando coger un devanado de la tercera columna que no estaría estaría indefinidamente inducido ¿ya? esa es la idea y disculpen por la explicación anterior que no estuvo bien ¿ya? pero esa es la idea ¿ya? entonces ¿cuál es la relación acá? porque esto no lo escribí pero lo tengo que escribir ahora aquí estoy cogiendo dos n ¿verdad? dos n uno y aquí ¿qué cosa tengo? tengo dos n dos ¿ya? tengo dos n uno y aquí tengo dos n dos porque este se enserie con este y es lo único que estoy midiendo es eso entonces esta relación es n uno sobre n dos ¿ya? ahora mi a es mi a es esto ¿ya? mi a es esto entonces para que sea n uno entre n o n dos tengo que multiplicar por la raíz de tres ¿ya? estoy bien a ver un segundito una reflexión más n uno dos sí pues son dos y dos sí estoy haciendo dos y dos sería uno y si esta es mi relación lo que estoy midiendo sería esto por la raíz de tres claro que es uno punto siete ¿verdad? uno punto siete tres veintiuno el que me sale o sea diez sería diecisiete punto veintiuno lo que debería obtener ¿ya? pero en cada caso me está saliendo dieciséis punto ocho ¿ok? creo que era eso si es dos claro claro igual está un poquito lejos ¿eh? ya pero es hasta ahí puedo llegar ¿ya? para mí no hay más lógica hasta ahí entonces ese dieciséis punto ocho correspondería a una relación n uno sobre n dos pero eso n uno sobre n dos es la relación de transformación por la raíz de tres ¿verdad? entonces sería a raíz de tres vamos a con este texto ¿ya? el equipo equipo lee o el TTR lee dos por n uno entre dos por n dos y esto es igual a n uno entre n dos y esto es igual a a por la raíz de tres ¿ya? entonces en este caso tendría siete lo que debería interpretar yo con esta medida es que este dieciséis punto ocho dieciséis punto ocho dieciséis punto seis deberían ser iguales a un dieciséis punto tre veintiuno porque mi a era igual a diez ¿ya? y y tampoco está tan tan cerca tampoco está tan tan cerca pero yo no le veo otra ¿ya? no le veo otra en fin eso sería por acá ¿ya? no me acordaba de esta parte lo he hecho ayer en la noche y estaba un poquito lejos ahora un comentario final eso solamente o bueno está bien que que entendamos esto porque nos ayuda a entender mejor nuestros grupos de conexión ¿ya? este ¿qué sucede? ustedes en su en el laboratorio habían el transformador o el trafo mix mejor dicho que ustedes han visto es este de acá es un trafo mix delta abierto ¿ya? delta abierto como bien les ha dicho Luis es un transformador que tiene dos devanados de corriente y dos devanados de tensión ¿ya? dos y dos ¿ok? entonces la conexión como normalmente claro un transformador debería tener tres devanados conectados en delta o en estrella entonces cabría la pregunta profe ¿qué cosa es esta cosa de delta abierto? ¿ya? y también José Luis les habría dicho justamente que es una delta pero sin un devanado y doscientos por ciento muy bien eso es cierto aquí tenemos una delta ¿no? una delta tiene esta forma un transformador delta delta tiene esta forma pero si le quitamos un devanado queda de esta forma ¿ya? esa sería una delta esa sería la otra ¿ya? la diferencia de tensiones no varía porque claro estoy quitando esta parte las tensiones se mantienen y al yo inducir la tensión VU aquí voy a tener aquí o sea no a menos en cuanto a tensiones no varía ¿ya? quiero que observemos esto esta misma tensión hasta acá esta tensión se transforma acá entonces la diferencia de estos dos puntos va a ser la misma que en el caso original ¿ok? aquí hay un sistema que es pasado 120 grados y aquí también ¿ya? entonces eso quiero que quede claro ahora lo otro que quiero que quede claro es cuando usamos el tabierto porque evidentemente cuando usas una un devanado menos o un par de devanados menos mejor dicho ¿ya? si quitas un par de devanados va a salir más barato entonces la pregunta sería pero no entiendo entonces ¿por qué gastamos en fabricar el terzvanado si obtenemos las mismas tensiones con solo dos devanados? y la respuesta también es entendible cuando tienes acá una ¿ya? la vente de línea se divide en dos coventes de fase y van a valer la coventa de línea entre la raíz de tres pero si tú examinas este armado de atrán la coventa enterita pasa por el devanado ¿ya? entonces tienes dos opciones puedes hacer un pero cada devanado va a tener que ser tener un alambre más grueso o sea cada uno de esos devanados va a ser más robusto entonces en sí no hay ahorro ¿ya? no habría ahorro en hacer una doble delta para potencia ¿ya? porque vas a usar alambres más gruesos punto aparte si es que tienes una delta y por algún motivo tiene una falla en un devanado y decides hacerlo trabajar como una delta abierto que quiere decir extraerle uno de los devanados o al menos cortarlo para que no tenga tensión y no trabaje porque está en falla puede trabajar en delta abierto pero justamente por diferencia de corrientes solamente podría trabajar al 70% ¿de dónde viene ese 70%? de uno entre la raíz de tres uno entre la raíz de tres es 0.707 ¿ya? entonces ahí sale el 70% que lo van a encontrar en los lidos le va a decir que claro el delta abierto funciona pero para el 70% de la potencia de una delta convencional y ese 70% es justamente la relación entre la corriente que pasa completa y en esta delta abierto ¿ya? eso por ahí y este y claro en el laboratorio ustedes han trabajado con este transformador en delta ¿verdad? entonces hay que ver en ese caso qué cosa han hecho en este caso lo que hemos hecho es aquí en la parte de alta coger por ejemplo aquí H1 y aquí H2 y aquí X1 y X2 ¿ya? entonces han medido estos dos devanados y eso está muy bien se conserva la relación de transformación entonces han podido medir la relación de transformación que es de creo que era de 100 ¿verdad? era 100 veces ¿no? esta es la relación de transformación de dos devanados dos devanados es como decir 2NU sobre 2N2 ¿ya? han hecho esto y les ha salido la relación de transformación trifásica y eso está ok para el transformación después han hecho también esto H1 aquí H2 aquí X1 y aquí X2 ¿ya? y han medido un devanado ¿verdad? han hecho entonces N1 sobre N2 y lo mismo con el otro lado aquí N8 H2 H2 con H1 X2 con X1 y han medido también N1 con N2 eso es lo que han hecho ¿ya? esa es la la conexión delta abierto y esa es la conexión que han hecho con el 2Mix me ha dado cólida que no me ha salido exacto no me acordaba que salía tan aproximado pero creo que ayer sí estaba pataleando con esto ¿ya? pero sí hasta ahí nomás llego con este análisis y ya eso es lo que les quería contar ¿hay alguna duda? creo que alguien quiere hablar o sea con el TTR el análisis que ha hecho es que ¿cómo se llama? los terminales del TTR tienen que agarrar la misma cantidad de bobinas ¿no? ¿cómo dicen? porque si no se va a afectar ese es el análisis que ha hecho exacto esa sería una buena conclusión muchas gracias sí tenemos que conectar el TTR de forma en que cojamos bobinas que estén energizadas o sea bobinas que estén inducidas o sea digamos en la misma columna o sea si es que vamos a analizar dos tenemos que tratar de no analizar la tercera columna porque al menos en el caso de la Z sí nos ocasiona problemas como lo hemos y se complica mucho el asunto con la Z la Z de por sí es complicada en el caso de la D esto sería el último caso pues ¿no? aquí si es que yo en un grupo de conexión estoy haciendo una medida correcta cogiendo analizando una sola columna ¿ya? y aquí estaría analizando columnas contra y no me sacaría un resultado lógico y en este caso claro ahí tenemos el hecho de la una consulta por ejemplo esta parte que está acá es la que está arriba la parte de arriba esta parte perfecto claro esa es la tapa esa es la tapa y esta parte que está acá ¿este arriba abajo o este está super opuesto con este lobo concéntricas ¿ya? ¿este está encima de este? sí este está por encima de este sí ¿ya? ¿ya? como libro ¿no? así como dice claro 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 esto de acá es estas dos bobinas que son las de baja tensión están uno dentro de la otra ¿verdad? y la verdad es que también en realidad las tres son concéntricas ¿ok? estas conexiones las hacemos en los extremos o sea así como las conexiones que he hecho acá aquí he hecho una conexión en este caso en el azul le he puesto una D y en lo rojo le he puesto una estrella pero están concéntricos ¿ya? entonces aquí tendría que haber digamos un tercer devanado que sería la otra mitad de la baja y tendría que haber una conexión entre las bajas que sería una conexión delta entre las bajas una de esas bajas estaría en estilla y la otra de las bajas saldría hacia hacia arriba pues una de esas bajas estaría formando un neutro y los otros lo que maría un poco son las flechitas ingeniero o sea por ejemplo ¿puedes explicar estas flechitas por acá nada ¿cómo se induce estas flechitas estas flechitas ya estas las ya a ver sí no se preocupe este a ver estamos yendo de la H1 a la 2 quiere decir eso de que como nuestro equipo es monofásico estará inyectando una corriente monofásica ¿ya? entonces ok no tendremos polaridad porque es monofásica o sea es alterna pero tenemos un sentido ¿ya? entonces estamos conectando del H1 al H1 ¿ya? y este ¿eso qué quiere decir? de que si solo examino esta parte del circuito ¿ya? aquí esto termina inducido de esta forma y esto de esta forma estamos siguiendo el camino entre H1 y H2 ¿ya? esta inducción bobina se está viendo reflejada acá como esto se está viendo como un librito como usted bien ha recordado esto está yendo esa flechita está yendo desde el punto hacia el no punto entonces esta reflejada también se está yendo del punto hacia el no punto y esta se está yendo del no punto hacia el punto entonces la flechita de acá también se va del no punto hacia el punto ¿ya? entonces tenemos estas dos flechitas así ¿ok? ahora ¿qué sucede? aquí esta conexión debió haberme salido enredada como esta ¿ya? un poquito enredada como esta pero para no serla tan enredada este lo que yo decidí por un tema de visión es hacer negativo entonces al decir que es negativo tú estás diciendo de que está en sentido octario está devanado en el otro sentido ¿ya? entonces por eso le he puesto aquí el signo negativo y el puntito está hacia abajo porque claro cambiando tú el sentido del giro como he hecho acá al cambiar el sentido del giro cambio la polaridad ¿ya? entonces eso dice acá el sentido del giro le he cambiado la polaridad y eso se interpreta con un signo negativo entonces tenemos menos A menos B menos C ¿ok? y eso tiene otro efecto que es justamente en la inducción como eso está en el otro sentido deberían ser estos dos correspondientes ¿ya? deberían es que estuviesen con el mismo sentido devanado deberían pero como le he puesto sentido opuesto esto le estoy colocando opuesto a este de acá y este de acá sale opuesto al de acá ¿ya? ¿ok? entonces estos dos salen opuestos por el signo no por otra cosa en el otro ejemplo no he considerado esta oposición en el ejemplo los he considerado correspondientes pero aquí como estoy dándole un signo contrario pues pues tuve que hacer eso ¿ya? y ese signo te ayuda porque imagínate mira en el caso contrario pasaría esto pues si es que yo no le colocaba ese signo ¿ya? aquí me saldría este punto está conectando un A positivo con un B positivo si es que no hacía el intercambio ¿ya? que inicialmente no lo hice si ves el líquido lo hice después porque aquí me salía una cosa que no está bien si es que tú haces esto positivo o sea no disculpen el el B positivo sería hacia acá ¿verdad? ese es un B positivo y este es un A positivo entonces yo les he dicho de que esta conexión es válida pero no es no está bien en sí porque esta tensión te sale muy chiquita o sea aquí se forma un triángulo equilátero entonces esa tensión sale pequeña comparada con esta entonces no estarías aprovechando bien el transformador tendrías que ponerle muchas más tiras acá y acá hacer un triángulo más grande para poder igualar esto entonces en cuanto a materiales no vendría a ser eficiente ¿ya? por eso no hacen este tipo de sumas de los devanados para la Z sino que se busca que se forme un triángulo de 120 grados ¿ya? entonces con esa intención fue justamente que yo le he cambiado el sentido a estos de acá ¿ya? que debe ser también parte de la confusión ¿por qué le cambia el sentido al profe? lo he puesto para que me salga un grupo de conexión coherente que en este caso es el IZ11 entonces eso es esto de acá y nuevamente yo la medición que he hecho en el laboratorio que no estaba bien con un grupo era medir H1 con H2 y X1 con X2 y en este caso estaría midiendo esto de acá y estoy incluyendo como les decía una tercera columna que yo no sé si está muy inducida o poco inducida o cuál es el grado de la función acá lo que yo sé es que algo de campo debe estar pasando por aquí ¿ya? y eso me genera los errores que he sentido en que he sentido en la prueba ¿ya? y claro aquí una vez que ya tenemos las flechitas colocadas como hemos quedado lo que voy a medir como el H1 y H2 están inyectando tensión yo estoy midiendo en la baja mido en el X1 y en el X2 entonces del X1 observo esto de acá y observo que este valor de acá es una flechita digamos a favor ¿ya? esto también está a favor esto está a favor aunque no conozco su valor que no lo puedo determinar y esto también está a favor entonces aquí tengo 3 ¿ya? 3 veces ¿ok? entonces que en realidad estaría midiendo el equipo sería la tensión acá entre H1 y H2 que vendría a ser que sería la tensión de 2 veces el número de espiras de altas y aquí tendría 1, 2, 3 y esto no lo estoy considerando porque no sé su valor pero 3 veces N2 entonces este esto es lo que me mide el TTR la pregunta sería ¿cuánto es eso según la evaluación de transformación? y la evaluación de transformación es el valor de de esto no es está bien claro esta no es la evaluación de transformación ah bueno pero esta es la esta es la monofásica claro 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 ya bueno lo tengo que revisar un poco esto ¿ya? lo que pasa es que aquí la evaluación que tendría que ser de acá sería la de acá pero he considerado la monofásica pero en este caso creo que sí cumple sí cumple sí este es N1 y cumple este es N2 y este es disculpen hay un lapsus ¿ya? esa es la evaluación de transformación ya sea de este o sea aquí estoy midiendo qué cosa una fase neutro versus una fase neutro me acabo de paltear porque yo decía debía haber una fase fase con una fase fase pero la evaluación es raíz de 3 por arriba y abajo entonces no hay variación ¿ya? entonces la evaluación siendo esta la cantidad que hay acá y raíz de 3 veces la cantidad de espiras que hay acá y ese raíz de 3 viene de este triángulo de aquí la cosa es ver cómo se relaciona con esto y tengo que multiplicarlo por 2 entre raíz de 3 y me sale 1.154 veces A ¿no? y nuevamente el ejemplo que había visto o en el transformador que hay en el laboratorio la evaluación es 10 ¿ya? entonces esas somas que les he mencionado que son esta de acá y esta de acá y esta de acá son valores que están cercanos al 10 ¿no? es 10.4 11.2 y 12.0 ¿ya? son valores cercanos al 10 pero no son exactamente 10 por la interferencia del tercer devanado ¿ya? o del devanado de la tercera columna ¿ok? este o sea claro deberían ser 11 que estoy hablando deberían ser 11.0 deberían ser el valor de acá 11 1.144 154 por 10 debería ser 11.0 y algo y me salen valores cercanos al 11 pero no exactamente 11 entonces justamente ahí es cuando decidí analizar los valores que me parecían semejantes ¿ya? este efectivamente lo que me decías también lo voy a remarcar acá para tenerlo claro claro esta es la tapa esta es la tapa y como te decía estos devanados todos son concentrados y están conectados entre sí pues de esta forma ¿no? ¿ok? la cosa se nos ha complicado un poquito yo también me siento un poco complicado pero pero creo que está bien creo que está bien igual me genera cosa de que no tenga un valor de 17.2 o de raíz de 3 por de 10 veces raíz de 3 debería ser un 10 veces raíz de 3 pero puede ser algo con el grupo o de conexión o algo con la relación de transformación quizás no es exactamente 10 si es 2.30 entre disculpen 2 entre 2.20 y esto por 1.721 no 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 hay chance sí no se puede hacer pero ahí hay que algo habrá que hacer ahí ya ya estoy estoy intentando cosas no debería ya dejemos ese tema ahí por favor ya con que estemos claros en esta de acá y para estar más claros vamos a ver el video de acá ya vamos a ver el video de acá seguramente ya lo han visto pero vamos a verlo nuevamente en tal caso a ver creo que este es el no quiero ver el otro videito disculpen el de acá ese es el video que les dejé en la guía el trifásico porque yo me acordaba que había un equipo trifásico pero nos ha facilitado el monofás a ver no tienen audio creo déjenme ver eso aquí estamos ya ok con el vanguard ATRT-01 y ATRT-01 B-S3 transformer turns ratio testers since the ATRT-01 and O-1-B-S3 turns ratio testers are single phase test units we will have to perform on a three phase transformer one phase at a time pero los conectores son como les he mostrado pues no es las conexiones de la que está cogiendo con el neutro y entendemos por qué es porque tenemos que analizar columna por columna y eso va a tener que ver con el neutro por la conexión Este es un simple, guiado proceso que solo requiere rápida de conexión con el cambio de conexión. Para empezar a hacer una prueba de tres-fase, vamos a presionar el 1 key para seleccionar Test Transform from the main menu. Para este ejemplo, vamos a testar a Delta-to-Y Type Transformer, así que vamos a presionar el 2 key. El X0 terminal es accesible en nuestro Transformer, así que vamos a presionar el 1 key. El Transformer es un DYN1 Type Transformer, así que vamos a presionar el 1 key. Ahora, vamos a presionar el 1 key para seleccionar los voltios de nombre para nuestro Transformer. Seleccionar el valor de H nameplate de voltage value y presionar el Enter key. Seleccionar el valor de X nameplate de voltage value y presionar el Enter key. Ahora, vamos a ver las instrucciones de cómo conectar. En la práctica o en el examen, ustedes van a determinar la forma de conexión. No me voy a ir hasta un Z, porque siento que no ha quedado 100% claro, y yo no he obtenido un resultado que me haga sentir bien. Me hubiese encantado tener un 17. No sé, un 10 raíz de 3. Un 10 raíz de 3, pero está cercano. Ya, y están entendidas, que también es algo importante. Ok. Ok. Connectar cables to test phase A of the transformer. Please note that this will be different for each transformer type and also whether the X0 terminal is accessible or not. For our example, we'll connect the unit's X1 cable to the transformers X1 terminal and the unit's X2 cable to the transformers X0 terminal. Next, we'll connect the unit's H1 cable to the transformers H1 terminal and the unit's H2 cable to the transformers H3 terminal. Now, press the start key to perform the test. After a few seconds, the test results for phase A will be displayed. The column displays the measured ratio. The polarity is displayed as either a plus sign for in phase or a minus sign for out of phase. The second column displays the excitation current. And, if nameplate voltages were provided, the last column displays the percentage error, which is the percentage difference between the calculated ratio and the measured ratio. Press the enter key to continue. Now, we'll follow the on-screen instructions to make connections for testing phase B. We'll connect the... ...haciendo con las demás como... ...como más o menos deben tener idea. Ya veo una cosa. Eh... Ah. Ah, ya. 12, 108, ¿verdad? Este es 208 entre 1,221. Sí, pues. Es que... Miren, es la relación de 12,000 versus 208. Ese 208 entre las raíes de 3 me sale justamente 120. Entonces, la relación fica, claro, aquí estás colocando los datos de placa, y los datos de placa son trifásicos, ¿ya? Pero lo que te haya el equipo va a ser la relación monofásica. Por eso es que la relación monofásica transformador es de 12,000 a 120, ¿ya? Y eso es una relación de 100, ¿no? De 100 a 1. Entonces, por eso es de acá, al momento de realizar las pruebas, le salen justamente alrededor de 100, pues, ¿no? Ahí está, ¿no? Ahí están los 100, ¿ok? Está bien, está bien. Eso está más o menos claro. ¡Ah! Ya bueno. Eso es en cuanto al TTR. Y este... Yo creo que la dejamos aquí. Faltan cuatro minutos. Me he extendido con esto, pero siento que ha valido la pena. ¿Ya? Repasen sus grupos de conexión para que podamos hacer un bonito examen el momento que nos toque hacer el examen. ¿Ya? Semana 8. ¿Ok? Ya la siguiente semana vemos todas las demás pruebas y prestamos atención también a lo que es tensión aplicada y tensión inducida. Y a lo menos primero, ahí hay varias cositas para conversarla. ¿Ya? Eh... Gracias por la paciencia. Igual también. Este... Ya... Nos estamos viendo. Cuál es el grupo, ¿ya? Permiso. Tenga un buen día. Adiós. Recording stopped. Te iba. D frigore. Intensivo. Para la respuesta. Sí. Te lo pedra. Si. Tamos que ponble. Justo. Gracias. 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 Gracias.